Me propusieron tener mi pala propia en la que he participado tanto en la creación como en el proceso y la verdad que muy contenta porque es una pala muy polivalente, a mí me ayuda muchísimo a la hora de defender porque es muy manejable en defensa, pero a la vez sí que es cierto que en el ataque también me aporta ese puntito de potencia. A ver, sí que es cierto que al tener la forma redonda da un mayor control, entonces para jugadores defensivos pues les viene muy bien porque pueden controlar perfectamente la bola. Esta pala todavía no está a la venta, se pondrá a la venta próximamente, solamente a día de hoy se pueden hacer reservas y sí que es cierto que yo juego exactamente con la misma pala que puede tener cualquier persona amateur. Yo creo que no tiene truco, que al final es una pala como otra cualquiera, de gama alta, pero al final creo que eso le llama mucho la atención a la gente y por eso hay una gran difusión de la marca.